Artistas construyendo una Big Mac Maestros conduciendo a algún lugar Recuerdos que se aferran cual valiente A que todo en un momento va a cambiar Y volver a mi gente A mi casa, a mis amigos, a mi paz Y volver sin temor Pues uno es de donde deja el corazón Y el tiempo va Incansablemente hacia adelante Y las ganas van, van, van Queriendo como nunca regresar Abuelos como el mejor vendedor Con sueños detrás del aparador Familia que no puedes abrazar Costumbres que se niegan a emigrar Pa' que vuelva mi gente A su casa y sus amigos a su paz Pa' que vuelvan sin temor Pues uno es de donde deja el corazón Y el tiempo va, 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 va Insistentemente hacia adelante Y las ganas van, van, van Queriendo como nunca regresar A donde dicen que no hay nada Y que aquello que ahora extrañas ya no está Pero quien quita las ganas Y la última esperanza de recuperar Aquello que algún día dejamos atrás Y el tiempo que nos queda De recuperar Artistas construyendo una Big Mac Maestros conduciendo algo Y el tiempo va, va, va Innegablemente hacia adelante Y las ganas van, van, van Queriendo como nunca regresar